Muy bien, regresamos con las noticias que están a esta hora desde el occidente de la capital. ¿Por qué se espera que el ministro de Defensa se pronuncie sobre los nuevos atentados de las FARC a la infraestructura eléctrica que tiene sin luz al departamento del Caquetá y al ataque a una estación de policía en el Putumayo? Ricardo, adelante con la ampliación de esta noticia. ¿Y hay información de algo que haya dicho el ministro? Claudia, pues en estos momentos el ministro hace su intervención acá en la entrega del Centro de Rehabilitación Inclusivo para los uniformados heridos en combate donde también está el embajador de Corea del Sur, el embajador de los Estados Unidos y el embajador de Portugal. Estamos a la espera porque hemos conocido que en este discurso el ministro se referirá al último ataque perpetrado por las FARC en Caquetá que tiene a 16 municipios sin fluido eléctrico y también del ataque a la estación de policía que acabó con la estación de policía en el corregimiento El Tigre que conduce al Valle del Guamués. Entonces, escuchemos lo que dice el ministro de Defensa en este momento frente a este Centro de Rehabilitación Inclusivo y la recuperación que van a cumplir acá los hombres heridos en combate. Ese esfuerzo en Corea. Hay que decir que eso se convirtió en un gran esfuerzo y en una gran motivación para que el gobierno de Corea decidiera aportar unos recursos. Para el año 2006 llegamos al Ministerio de Defensa el presidente Santos en condición de ministro en mi caso en condición de viceministro y acompañado de un equipo de gente que destaco aquí hoy la presencia de Janet Yija hoy directora de Conciencias con quienes desde el principio nos pusimos de acuerdo en que teníamos que buscar maneras de impulsar este tema de la rehabilitación y este tema de la sanidad y salud de nuestras Fuerzas Armadas con la convicción que habían crecido nuestras Fuerzas Armadas habíamos empezado a tener grandes logros en la transformación Esperamos entonces, Claudio, en nuestro siguiente avance tener las declaraciones del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón sobre los últimos ataques perpetrados por las FARC no solo a la infraestructura eléctrica sino también a la estación de policía del corregimiento del TG. Continúe usted con más noticias. Ricardo, gracias. Estaremos muy pendientes a esas declaraciones del ministro y la Fiscalía le imputará cargos en las próximas horas al ex asesor espiritual del Centro Democrático Luis Alfonso Hoyos quien deberá responder por el presunto delito de espionaje y concierto para delinquir. Hoyos se encuentra en Estados Unidos y estaría tramitando un asilo político de la misma forma que lo hizo el ex ministro Andrés Felipe Arias. La Fiscalía General de la Nación le imputará cargos hoy al ex asesor espiritual de la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga Luis Alfonso Hoyos. El ente acusador buscará que Hoyos pague por los delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales y uso ilegal de software por su presunta participación en las interceptaciones ilegales que se realizaron a los negociadores del gobierno en La Habana. Cabe resaltar que Luis Alfonso Hoyos se encuentra fuera del país desde el pasado mes de enero. Durante los interrogatorios realizados ante la Fiscalía Hoyos decidió guardar silencio frente a las acusaciones que reposan en su contra. La diligencia se adelantará sobre las 11 de la mañana. Se espera que la Fiscalía General pida medida de aseguramiento en su contra. Y en Noticias Internacionales, Portugal pagará 5 mil euros por tener bebés. La medida se aplicará en una población de ese país que busca incentivar la natalidad. En Alcotim, una villa situada al sureste de Portugal, las autoridades anunciaron que pagarán 5 mil euros, que serían cerca de 14 millones de pesos a las familias de la localidad por cada nuevo bebé que tengan. La medida fue adoptada con objeto de contribuir al aumento de la tasa de natalidad. Según los informes en esta localidad, la natalidad se ha reducido hasta 0,9 niños por mujer. Portugal tiene la tasa de fecundidad más baja en la Unión Europea, 1,21 niños por mujer, por lo que la situación demográfica ya se ha convertido en problema de nivel nacional. de nivel nacional.